Salam Alehi en Berajot, Averim Behaberot, que las bendiciones de los siete cielos de paz se derramen sobre ustedes, amigas y amigos. Les habla Morena Andasuta y esta es una nueva clase relámpago de Mecubal Kabbalah Kadosh, donde los misterios y secretos de los cielos son revelados aquí en la tierra. Aleluya. En el día de hoy les voy a decir una frase muy especial, una frase sagrada, que dice así. Yehikavot lehashen ugeula leisharrael. Yehikavot lehashen ugeula leisharrael. Que significa que la gloria sea para Hashem y la redención para Israel. Esta frase sagrada tiene un poder muy grande porque nos conecta a los mundos superiores desde los mundos inferiores. Y hace bendecir a aquellos que estudiamos esta frase y estudiamos el nombre oculto sagrado del eterno que se encuentra en las cinco primeras letras de estas palabras. Ahora, estas primeras letras de estas cinco palabras hacen un notarigón segulato, acróstico sagrado, de cinco letras que les voy a mostrar ahora seguidamente. Primeramente, primeramente les muestro esta frase sagrada en la escritura sagrada hebrea. Yehikavot lehashen ugeula leisharrael. Que la gloria sea para Hashem y la redención para Israel. Israel es el ángel de Hashem más poderoso que hay sobre la faz de la tierra. Y ahora, también significa un pueblo físico y otro espiritual. Una realidad temporal y una realidad trascendental. Y aquí les muestro estas cinco palabras. Barukashen, Hashem y Baruk. Barukashen, Hashem y Baruk. Barukashen, Hashem y Baruk. Aquel que venció al mensajero divino de Hashem, Israel. Nombre que fue dado al padre Hakod. Y este notarigón segulato. Es el siguiente. Yud kaf lamet vat lamet. Que significa yihlol, incluirá. Significa este nombre sagrado que está incluido en el libro de la vida. En la Torah Tanaj de los siete cielos. De Asilut. Sí. Una Torah que nunca ha sido marversada. Ni nunca ha sido ultrajada. La Torah, la Torah de los cielos. La Torah de los cielos. De 10 para yud, 20 para kaf, 30 para lamet. 6 para bad, 30 para lamet. Siendo su gematría total 96. Y 96 se reduce a 9 más 6, que es igual a 15. Que es la gematría sagrada del nombre santo. Yav, yud hei. Aleluya. Por lo tanto, este nombre sagrado también es un celular poderoso, potente. Contra las maldades de este mundo y de otros mundos. Yud kaf lamet vat lamet. Que pueden escanear con la mirada espiritual de derecha a izquierda. E ir deletriándolo y viendo las unidades espirituales que encierra cada vasija letra. Yud kaf lamet vat lamet. Baruk Hashem Hashem. Baruk. Y ahora con este conocimiento sagrado, les voy a compartir un Kamehah Segulat o escudo de protección sagrada. Donde podrán leer Yehi, Kabot, Lehashen o Geulah de Israel. Que la gloria sea para Hashem y la redención para Israel. Aleluya. Aquellos que tengan entendimiento espiritual binat y reciban sabiduría jokma. Nútranse de este que es Da'at Kadol, conocimiento sagrado del secreto, Shod, del misterio, Ras. Del misterio de los misterios, Ras. Bet Rasim. Baruk Hashem, Hashem y Barok. Que la gloria sea para Hashem y la redención para Israel. Yehi, Kabot, Lehashen, Ugeulat, Lehashen, Israel. Aleluya. Baruk Hashem, Hashem y Baruk. Y esto ha sido todo por hoy. Se despide de ustedes, Morena Andasuta. Hasta la próxima clase relámpago de Mecubal Kabbala Kadosh. Donde los misterios y secretos de los cielos son revelados aquí en la tierra. Aleluya. Baruk Hashem, Hashem y Baruk. Baruk Hashem y Baruk. Amén, Salad. Amén, Salad. Amén, Salad. Aleluya. Baruk Hashem. Baruk Hashem. Gracias.